Uh, yeah, yo, yo, yo como, Tropical Sadness, yeah, escúchala, yeah Háblame ho, háblame ho, éramos nosotros, todo se jodió Háblame ho, háblame ho, háblame ho, háblame ho, háblame ho Ya estamos claros, que si quiero verte, aunque con eso, busco que llegue mi muerte También el día de mi suerte, ho, háblame ho, háblame ho No pienses que voy a llamarte, lo nuestro no fue negociable, con este hecho me ve que leaste Lo siento yo soy el desastre, si puede que pase en el lighter, que voy a fumarte Hoy, háblame, háblame, háblame ho, háblame ho Éramos nosotros, todo se jodió, éramos nosotros Dijiste que no, éramos nosotros, yo sueño tu voz llora 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 Hablame hoy aguardese voy donde me dijiste que ella se murió miro y consigo preteste que volví a ser amado Te fuiste y solo consigo estar solamente drogado Te fuiste y solo consigo estar solamente enojado Te fuiste y solo consigo estar solamente ilusionado Habla mejor, habla mejor Háblame, háblame Mejor consigue esta canción y te acuerdas de mi chamita O a lo mejor no, pero existe pues, maldita Tropical Sadness Gubo, Giorgio 2019 Giorgio 2019 Tropical Sadness Salsa Yeah A mi me lloran las lágrimas Se me secaron las lágrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar A mi me lloran las lágrimas Se me secaron las lágrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar Estoy con las gemas no puedo parar Llegan diamantes no puedo contar Esto no es coles de nave espacial Voy del infierno hacia el más allá Gastando el time que no tengo ya No me preguntes no voy a explicar No me preguntes no voy a explicar Me canto el crédito en mi cuenta skype Llama que llama no va a contestar Rompí mi celu contra la pared Ya no me meto en tu instagram Dándote un follow pa no darte like Dándote un follow pa no darte like Dándote un follow pa no darte like Presiona el reset de la credit card Quiero dejar de darte tanto like Tome medidas lo sabemos ya Esta es mi forma de no ser cansada A mi me lloran las lágrimas Se me secaron las lágrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar A mi me lloran las lágrimas Se me secaron las lágrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar No me escribo mas whatsapp Solo guisame Tropicazia Pipe endemoniao Pipe endemoniao Tu culo es la cura porque esta santificao Pipe endemoniao Pipe endemoniao Le robe a su shorty Por eso es que estan picao Pipe endemoniao Pipe endemoniao Tu culo es la cura porque esta santificao Pipe endemoniao Demoniao Le robe a su shorty Por eso es que estan picao Ya lo logré No como tu Todo pegado y yo con el plug Sigan dejándome like en youtube Tu perra muere por esta es mi cruz La puse a perrera escuchando Fiji Se presentó mostrandome las tiris Me la cogí decían que era dificil Me la mamó le di a como easy Toda mi vida contenido explicit Mi barra cara parece una GZ Veo ese booty me parece squizy Ana lindura se parece a Trixie Pero pa mi mami tu ero otro groupie Otro totito roso como Tussie Sana que sana como dice Dukie Ando tu live muchero para Tussie Pipe endemoniao Voy pa todos lados Pipe endemoniao Muere este que chao Yo yo no ha acabado Pero voy sobrao Llego pa la city jugar yo Me llueven DM quieren que yo sea su nene Ya no me hable de gata Tengo a Kitty no me frenen Dejen que me estrelle Dejen que me quemen No me hablen por WhatsApp solo Insta con DM Mira mi perfil Pasa like y no te altere Mami se que quiere Nani no lo niegue Yo si soy otaku Tengo estilo y no soy plebe Pipe endemoniao Pipe endemoniao Tu culo la pura porque esta santificao Pipe endemoniao Pipe endemoniao Le robé a su shorty Por eso es que estan picado Miau Maldita sea Se fue toda la mierda Flank Giorgio Sonsot Giorgio 2019 Tropical Sadness Sonsot A mi me lloran las lagrimas Se me secaron las lagrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar A mi me lloran las lagrimas A mi me lloran las lagrimas Se me secaron las lagrimas Se me secaron las lagrimas Mis ojos ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar Estoy con las gemas Estoy con las gemas no puedo parar Llegan diamantes no puedo contar Esto no es colen es nave espacial Voy del infierno hacia el mas allá Gastando el time que no tengo ya No me preguntes no voy a explicar Me gasto el crele en mi cuenta sky Llama que llama no va a contestar Rompí mi cielo contra la pared Ya no me metes en tu instagram Dándote un follow pa' no darte like Dándote un follow pa' no darte like Presiona el reset de la credit card Presiona el reset de la credit card Quiero dejar de darte tanto like No me digas lo sabemos ya Esta es mi forma de no ser pensar Ahora puedes poner a mí a lo que te da No miré atrás buscando luz solar A mi me lloran las lagrimas Se me secaron las lagrimas Se me secaron las lagrimas Mi yo ahora son de cristal No miré atrás buscando luz solar No miré atrás buscando luz solar No miré atrás comocer En si me secaron las lagrimas No miré atrás como Uma Hubpes